Hola, soy Hugo Pesquera, profesor de peluquería canina y aquí en Procante V hoy quiero que si tienes una border collie o te viene a la pelu una border collie y están aburridos de que cuando se agacha a mear esto hace como el mocho de una fregona madre mía, suscríbete, hazme el favor, de verdad te voy a dar la solución fácil, rápida y sencilla para que esto no pase nunca más y además, esta perrita quede preciosa entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo con tijera muy bien, bonita vamos a ver, aquí esculpe voy a hacer lo siguiente, lo primero voy a quitar capas rabete para un lado capas me refiero que esto que veis que está a esta altura lo que voy a bajarlo y a pegarlo un poquito más me aseguro que está suelto el pelo con la tijera de esculpir por debajo entro sin que se vea la punta de la tijera porque no quiero tocar la capa de fuera y ahí, uno, dos uno, dos y arriba también vale, y ahora venas pasadas y quito pelo ¿vale? ¿por qué? vamos primero a hacer esto y luego tocaremos por fuera mira la diferencia bueno, fijaros, lo primero todo lo que he quitado ¿vale? esto pero aparentemente como ha bajado al final lo que he quitado es el pelo que genera y como una estructura para que lo levante el otro mira este a qué altura está y mira este y ha sido en un momento dando uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos cuatro o cinco veces que le he dado y hemos quitado todo esto ¿vale? luego ahora trabajaremos perfil y nos vamos para adentro mira aquí arriba voy a que baje un poquito ¿vale? para que también la agrupa ahí y vaya de ahí para afuera vamos al otro lado a ver bonita ¡ay guapa! bueno la verdad es que ella ella es sorda no oye nada yo al final a la pobre la hablo igual ahí muy bien quito estas capas ahí fijaros como ha bajado y todavía voy a trabajar un poco ahí importante que no se vea la punta de la tijera fijaros todo lo que hemos quitado ¿vale? y ese pelo lo que estaba haciendo es levantar el de fuera mira esto que me ha levantado ahí quito lo puedo bajar también como al quitar le doy más continuidad mira como ha cambiado ahí y va cayendo mejor y la agrupa como une al quitarlo la agrupa une y esta parte todavía más que nada por encajarlo dice pero bueno estamos para lo del pis o para que estamos bueno ya que cortamos ahí el perfil le damos continuidad con la espalda y que quede de una forma natural ¿vale? y la mejor manera es esta a ver esta parte haciendo navaja esto de aquí de la base del rabo hacia arriba haciendo navaja me lo llevo y me lo pego un poquito voy a cambiar tijera de aquí mirar voy a trabajar aquí la uve invertida como una casita como la queréis llamar por un lado lo veis así con más pelo también de Halloween de de cruella ¿vale? y trabajamos esta uve invertida ¿vale? porque esa parte ya evitamos y luego esto ya de la pata que se está viendo porque incluso lo tapaba casi con los pelos también porque ese pelo al final lo que hacía es también absorber el pis y la guarrería vamos a trabajar ahora un poquito el perfil pero sí por arriba sobre todo mira por aquí son las puntas ¿veis las puntas? esas puntas y vamos a definir y meter más atrás pero trabajamos ya sobre la base que hicimos antes prefiero hacer esto de esta manera porque así me queda mucho más natural el acabado de la capa de fuera ¿veis que? mantengo el largo he quitado las puntas que me sobraban y veis como incluso está unido puntas que levantan la voy a quitar que el culo esto es importante cierto pero también es importante mantener los oídos limpios preparados aseados y cuidados gracias a MenForSan a mis amigos de MenForSan que tienen este limpiador óptico que lo que es funciona de la siguiente manera cogemos damos la vuelta a la oreja y echamos ahí el producto chorrito aquí masajito en un oído esto ideal limpiarlo para utilizarlo en otro no vaya a ser que vayamos a contagiar a un oído si tiene ácaros al otro esto lo que va haciendo es deshacer la cera para afuera así que nada culete limpio oído limpio gracias a MenForSan eso sacudidas sacudidas buenas MenForSan producto todo materia prima natural muy bien visto desde atrás este pelo para que cuando lo veamos por detrás también lo veamos bien ahí ¿veis? y sobre todo no se nota un arreglo así no se nota como algo exagerado dice aquí atrás ha pasado algo no la sensación es incluso que es que el perro era así esto es el pelo que lo quito sobre todo por una cosa por el perro en movimiento cuando el perro se ponga a andar esos pelos saldrán y no quiero que se acechó todavía sobresale una gotita bueno pues así proyecto y lo veo para darle continuidad y ya dejaríamos el culete trabajado soluciono un problema que os digo que me vienen muchos con este problema y al final lo hacemos de la misma manera quitando capas y dando forma ¿vale? y veis como si yo lo trabajase directamente para conseguir esto esto bueno esto de aquí para evitar si yo voy aquí a las puntas de repente esto que me viene largo y eso que me viene más corto más iría más corto y se vería raro entonces como mucho igual a los golden también se les trabaja de esta manera y quedan la verdad genial la idea ¿vale? de lo que buscaba ¿veis visto? hemos solucionado el problema de los pieces en una border collie ¿eh? ¿has visto? es fácil y sencillo y rápido lo prometido y en un momento se lo hemos trabajado así que nada espero que si te haya gustado ¿eh? y si has tenido y te vienen casos como estos de los border pues lo pongas ahí en comentarios y me digas ¿qué te ha pasado? o ¿cómo lo solucionas tú? o si de esta forma te ha gustado y la vas a poner práctica bueno cuéntame cuéntame y voy a seguir con más perros madre mía que sudadera que sudadera Rocana Academy la escuela online eso no es una escuela eso es el Netflix de la peluquería canina por 25 euros al mes tienes de todo clases teóricas de teoría de peluquería de negocio de todo 25 euros al mes tú por la peluquería te lo ponen te doy la peluquería Gracias por ver el video